Los niños con síndrome de Down muestran un fenotipo distinto. El fenotipo se refiere a las propiedades físicas observables de un individuo, el cual incluye tanto la apariencia, el desarrollo y el comportamiento del individuo. En el síndrome de Down, el fenotipo está caracterizado por un retraso en el desarrollo psicomotor, déficit en los sistemas de atención y alerta, una dificultad en la adquisición del lenguaje, dificultades para procesar información auditiva y verbal, se observan también dificultades en la memoria y también unos déficits en la ejecución. Vamos a comentar brevemente cada una de estas características. Empezamos por el retraso en el desarrollo psicomotor. Se observa que en comparación con la población general, el desarrollo de la motricidad se desarrolla en el mismo orden, pero se nota que se produce en una edad tardía, es decir, se produce un desarrollo tardío. El desarrollo de la motricidad se ve afectado por algunas características del síndrome de Down, como son bajo tono muscular, también se observa una laxitud en los ligamentos, es decir, se observa una falta de tensión en los ligamentos, también se observa una reducción de fuerza y también podemos ver que las extremidades superiores e inferiores son un poco más cortas. A causa de estas características es posible observar en el síndrome de Down situaciones como lentitud en los movimientos, falta de equilibrio. También se observa una deficiente coordinación óculo-manual, es decir, esta habilidad que nos permite realizar actividades donde es necesario usar nuestros ojos y las manos. En estos casos, la vista se fija sobre el objetivo y la parte de nuestro cuerpo que realiza la acción serán nuestras manos. Por eso se llama coordinación óculo-manual. Además, también se observa una falta de precisión motora gruesa y fina. Aquí quiero hacer un breve paréntesis para comentar qué es la motricidad gruesa y qué es la motricidad fina. Primero que todo, quiero comentar que las habilidades de motricidad son aquellos movimientos que se realizan cuando tanto nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y nuestros músculos trabajan todos en conjunto. Las habilidades motoras finas son pequeños movimientos, como por ejemplo los que realizamos cuando recogemos un objeto o sostenemos una cuchara. Las habilidades motoras finas usan pequeños músculos, como por ejemplo los dedos, las muñecas, los labios, la lengua. Las habilidades motoras gruesas se ponen en práctica cuando realizamos grandes movimientos, como por ejemplo girarnos y sentarnos. Las habilidades motoras gruesas usan músculos grandes, como por ejemplo las piernas, los brazos, el torso, los pies. Ahora pasamos a otra característica del síndrome Down que se refiere al déficit en la atención y el sistema de alerta. Aquí observamos conductas dispersas, es decir, no dirigidas hacia un objetivo. También se observa muy poco interés por los estímulos ambientales y también se observa una tendencia a prestar atención a detalles poco importantes en la situación y además pasar por alto aquellos que realmente son relevantes. Se observa una gran tendencia a la distracción y suelen ser personas muy sensibles a las interferencias del ambiente. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que está relacionado con la alteración o las dificultades en la adquisición del lenguaje. Aquí se observan dificultades de comunicación incluso antes de la aparición del lenguaje, es decir, se observa esta dificultad incluso en los primeros meses de vida. Como sabemos, el desarrollo del lenguaje oral es el resultado de la interacción social y emocional que realiza el niño con su ambiente. En los niños con síndrome de Down se observa una gran alteración relacionada con este desarrollo de esta interacción social y emocional, lo cual influye de manera negativa en la adquisición del lenguaje. También se observa un retraso en la aparición de la sonrisa y del contacto visual, los cuales son elementos esenciales para el inicio y el mantenimiento de la comunicación. Aquí vale la pena comentar que una vez adquirido el lenguaje, la capacidad expresiva es mucho menor que la capacidad comprensiva. Esto lo que quiere decir es que realmente saben lo que quieren expresar, pero encuentran dificultades para poder expresar sus ideas. También se observa una poca intención comunicativa y además podemos ver también que tienen dificultades para respetar estas normas de comunicación como son, por ejemplo, mirar a la persona que está hablando, mantener una distancia adecuada con la persona que está comunicándote, respetar tu turno de palabras, esperar que te corresponda tu momento para poder expresarte. No suelen respetar estas reglas comunicativas. Ahora pasamos a las alteraciones de la memoria. Aquí voy a hacer referencia tanto a la memoria a corto plazo como a la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo está muy limitada, en especial para el material auditivo y verbal. Se observan dificultades para fijar o consolidar el material recientemente adquirido, lo cual da como resultado un aprendizaje más lento. Se observan dificultades para retener la información, con lo cual la brevedad del mensaje y la repetición puede ayudarles a poder consolidar y a poder llegar a entender el mensaje que se les intenta transmitir. En referencia a la memoria a largo plazo, esta suele estar menos afectada. En lo que se refiere a la memoria implícita, es decir, a esta memoria que actúa de una manera automática, de una manera inconsciente, esta suele estar en un estado intacto, o sea, suele funcionar bastante bien. Un ejemplo de memoria implícita podría ser el aprender a reconocer las caras de las personas. Esto es algo que hacemos de una manera automática. Por el contrario, se observan dificultades para recordar información que ha sido almacenada de manera consciente. Aquí me refiero a la memoria explícita, es decir, a la memoria declarativa. Y como ejemplo de memoria explícita, podremos tener los recuerdos de situaciones o eventos pasados de una persona. Esto lo solemos almacenar de una manera consciente. Y para finalizar, entre las características del síndrome de Down, podemos decir que se observa un déficit ejecutivo. Aquí se observa que las capacidades de planificación pueden estar alteradas. Se observa resistencia a los cambios, es decir, pueden tener dificultades para adaptarse a nuevas situaciones. Después de comentar estas características del síndrome de Down, parece quedar bastante claro que para poder avanzar en la investigación de este síndrome, es necesario un trabajo interdisciplinar. Por un lado, los avances en medicina han conseguido tratar los problemas de salud que presentan las personas con síndrome de Down y además aumentar su esperanza de vida. Entre los problemas usuales que pueden presentar estas personas, podemos tener problemas del corazón, alteraciones endocrinas, problemas digestivos. Por otro lado, los programas de intervención temprana trabajan en la integración tanto académica y social de estas personas desde edades muy tempranas. Estos programas se suelen enfocar en las dificultades cognitivas y emocionales que presentan los niños con síndrome de Down. Generalmente, el síndrome de Down es detectado durante el embarazo mediante algunas pruebas de cribado que se realizan durante el primer trimestre de gestación. Y para finalizar, en referencia a la intervención en el síndrome de Down, es necesario tener en cuenta que la intervención se debe adaptar a las características de los niños en cada etapa de su vida. Ya que estas características irán cambiando a medida que el niño vaya desarrollando determinadas habilidades. Es necesario tener en cuenta que hay algunas capacidades que se encuentran preservadas en los niños con síndrome de Down. Entonces, aquí es importante trabajar justamente en ellas para motivarles a mejorarlas y a mantenerlas. Por ejemplo, una capacidad que suele estar muy preservada en las personas con síndrome de Down es la capacidad visual y la capacidad espacial. Entonces, podemos trabajar sabiendo esto, podemos trabajar y crear actividades que ayuden a mejorar y a incrementar este tipo de capacidades. Otra herramienta o otra situación que nos puede ayudar muchísimo es la integración de los niños con síndrome de Down en la escuela normalizada. Es decir, que puedan compartir aula con otros niños que no presentan este síndrome. Esto les ayudará muchísimo para poder evolucionar, para poder tener una autonomía, una independencia y para conseguir finalmente, que es lo que deseamos todos, una integración tanto social y emocional. Y para finalizar, solo quiero decir que un pilar fundamental para poder avanzar en todo este camino es trabajar con la familia. Es importantísimo la colaboración de la familia porque de esta manera podemos ayudar no solo a crear un entorno de integración en el colegio, por ejemplo, sino también que la familia en el entorno del hogar pueda favorecer todo este trabajo que se está haciendo y pueda motivar a los niños para que puedan llegar a conseguir una total o la máxima autonomía posible y una total integración. Bueno, esto ha sido un breve resumen sobre el desarrollo temprano que presenta o las características que presenta este desarrollo en los niños con síndrome de Down.